Mark, la gente que no conoce tu trayectoria, pues queremos saber cuándo empiezas a escribir rimas, cuándo es que te agarra el rap, si es de niño, de joven, en el colegio, cómo es tu experiencia de acercarte a la cultura y qué piensas ahora que ya has consolidado este profesionalismo en tu ser, porque de la pasión pasamos a la profesión, del hobby, convertirse en un estilo de vida y el rap esté en nuestra forma de existir, tan clara como el respirar hoy en día. Sí, carnal, eso de tener en mente que ya no es un hobby y es profesional y meterle constantemente la pasión que uno siente en sus letras, yo empecé desde mis... una edad aproximada, mis 11, 10 años, escuchando el rap, pero ya mis 12 en la adolescencia fui tratando de hacer mis propias letras, mis propias... plasmar mis propias vivencias en las cuales nosotros nos encontramos día tras día y lo primordial y lo esencial es sacar lo que uno lleva dentro en las letras. Lleva demasiado tiempo hacer mucha música, lo importante es tenerlo en un disco y en físico para que después los oyentes, los que son fieles puedan oírlo. Este trabajo la verdad es algo bien cabrón para mí, porque cuando lo grabé por la Gloria Records me llevó tiempito y además trabajo, el trabajo especialmente, porque verlo de a tiempo nunca lo veía así, y de aquí a tiempo voy a hacer música y siempre me voy a ir bien, no, no lo veía así, tenía sus altibajos también, pero ahora que estoy produciendo música y haciendo música y estando con mis propias... pasándome mis propias vivencias y lanzando eso al público, la verdad se siente una identificación bien propia. El hip hop en la casa. Esto se llama hecho en casa, sí, fluye desde la sangre, calienta el corazón, como el volcán listo para hacer erupción, arraso sin frenos, sin pelo muestro lo que soy, sin pelos en la lengua, en contraruta pero con dirección. Lo que, lo que traigo hoy, mi disco rap habla mi corazón, choqué lo que choqué hoy, no pienso detenerme, claro que no, lo que me caracteriza amor al hip hop, de inyectar en cada verso constanza y sabor, de ritmo, pasión, que aumenta calor, emoción y armonía en cada canción. No cerciores lo que no puedes ver, no hables nada si no lo sabes hacer, no critiques porque puedes perder, sereno moreno listo para aprender. El rap boliviano ha tomado ya cuerpo, por lo menos yo lo vibro desde finales de los 90 ya con representantes tomando el micrófono. ¿Qué es el rap para vos, Marc? ¿Cuántos años inclaudicables estás haciendo rap y representando la escena? Y básicamente a tu área, a tu zona, a tus homies, a tus carnales, a tus seres queridos. ¿Qué es el rap para ti? Contar a la gente. Contar a mi hermosa gente. Para mí el rap es la esencia de vida que tengo, es la forma de expresarme, es la forma de desenvolverme ante tanta indiferencia, ante tanta injusticia que se vive aquí en el país, a lo mismo tanta burocracia. Es mi identidad para mí el rap. Porque hace que el rap saque lo mejor de mí. Y yo siempre de lo mejor de mí para que en cada tema se sienta un pedazo de que alguien tiene una voz entre tanto silencio. A la hollada y demostrar lo nuestro bien. Cada palabra, sabes que yo aquí las palabras las abro como un tecretor. Me las como, sí, lo hago porque me están metiendo mucha bulla. Pero sabes que mis palabras aquí de verdad crujan. Improviso en todo momento, en cada tiempo, hasta en el trabajo. Y si no te gusta, pues lo lamento. De así yo voy de una, con la lírica que se ejecuta. Desde la mente, desde el corazón, de frente, dejando nada pendiente. Lo hago así, representando siempre Mark Wasio en la facity. Mi ciudad, cerca, ya, estamos en las fiestas julianas. Lo hago así, haciendo rap desde la noche a la mañana. O sea, me refiero en las madrugadas.